El Gobierno de Ontario está ampliando el acceso a las pruebas asintomáticas para los niños en edad escolar y el personal de las escuelas durante las próximas vacaciones de abril. En un comunicado, el ministro de Educación Stephen Leche anunció medidas de seguridad adicionales, como una limpieza profunda de las escuelas durante las vacaciones de primavera, pruebas asintomáticas en los centros de evaluación del 12 al 18 de abril, capacitación de actualización sobre protocolos de seguridad, ampliando los requisitos de detección obligatorios antes de ingresar a las escuelas y fomentando las actividades educativas al aire libre. Los estudiantes en Ontario anteriormente estaban calificados para pruebas asintomáticas solo si se consideraban un contacto cercano de un caso positivo durante un brote de coronavirus. Pese a la nueva orden de quedarse en casa que anunció la provincia el miércoles, las escuelas permanecerán abiertas para el aprendizaje en clase a menos que una unidad de salud pública local decida lo contrario. El ministro de Educación, que durante mucho tiempo ha abogado por mantener abiertas las escuelas, dijo que cualquier trabajador de la educación que viva o trabaje en una área de la región de Toronto o PIL, identificada con una alta tasa de infección, será elegible para la vacuna durante las vacaciones de abril. Las medidas se anuncian luego de diversos cuestionamientos por parte de padres y trabajadores de las escuelas que piden más medidas de protección en los planteles educativos.